Bueno rápidamente como poner bordes en Excel con el teclado Simplemente vamos a seleccionar nuestra tablita Y luego vamos a presionar, miren el teclado virtual Control y 1 Inmediatamente aparece el formato de celdas Puede aparecer aquí el número Y lo mueven hasta donde dice borde Y le dan contorno Seleccionan los grosores, le dan aceptar Y listo, muy fácil y sencillo Nuevamente vamos a hacerlo, control 1 Y también podemos ponerle interior Aceptar Y miren como quedó, muy fácil y muy sencillo Compartan con sus amigos, like, 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 suscriban y comenten